en empezar nuestro game engine queremos hacer nuestro array de entidades vamos a suponer que nuestras entidades por ejemplo lo que queremos es que tengan una posición x una posición y una velocidad en x una velocidad en y por ejemplo sería lo típico y ya está con eso tenemos suficiente porque hacemos que nuestras entidades sean píxeles y ya está ponemos eso y listo es cuánto espacio de memoria necesitaríamos para eso cuánto dedicaría es para porque podemos podemos poner lo que queramos nuestra posición en x pues le podemos poner infinitos decimales y a lo mejor nos ocupa 100 bytes la posición en x pero no es muy práctico cuánto espacio dedicaríamos para eso a ver alguien que me diga cuánto espacio nos pueden ocupar una entidad que tiene una x una y una vx y una b y cuánto puede ocupar si quiero guardar una posición x cuánto espacio puedo necesitar mi pantalla cuántos bytes tiene de ancho cuántos bytes tiene de ancho la pantalla es una pregunta que deberíais dominar a ver 80 muy bien también 80 cuánto espacio de memoria necesito para guardar números que vayan de 0 a 80 necesito mucho espacio por ejemplo 10 bytes con 10 bytes tengo suficiente para guardar números de 0 a 80 cuántos bytes usaríais para guardar números que van de 0 a 80 40 bytes 40 bytes para guardar números que van de 0 a 80 yo quiero guardar números que puede ser el 1 el 5 el 7 el 20 alex dice un byte ya da para 256 no pues si eso es lo que esperaba que me dijerais que con un byte yo guardo cosas de 0 a 255 entonces si quiero guardar de 0 a 80 con un byte me sobra no digo yo y cuánto cuánto de alto está mi pantalla cuántas cuántas líneas de alto tiene mi pantalla 256 las líneas no no son 256 líneas de pantalla 340 tampoco uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy pero no sé si es que estabais intentando acertar ahí, 200 líneas tiene la pantalla, esto uy 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 que os va a costar empezar os va a costar vale, 200, si quiero almacenar una cosa que va de 0 a 200 ¿cuántos bytes? 1 bien, pues nada, si para mi x necesito un byte y para mi y necesito un byte 2 bytes, ¿no? y para la velocidad, pues hombre, vamos a suponer que una cosa puede ir a a unas velocidades de más 1, más 2, más 3, más 5 menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 ¿cuántos bytes necesito para almacenar algo que va de menos 5 a más 5, más o menos como velocidades, por ejemplo ¿no? o sea, que sobra con un byte para cada uno pues sí, sobra con un byte para cada uno no necesito más, de hecho, sobraría con menos incluso, pero para no complicarme mucho, como el acceso a memoria se hace en bytes pues hombre un byte, un byte, un byte, un byte así que 4 bytes 4 bytes o lo que en C serían 4 chars son 4 bytes básicamente, ¿vale? un byte para cada uno pues eso serían mis entidades supongamos que quiero 10 entidades ¿vale? ¿cómo hago yo para que en mi binario haya espacio para 10 entidades? necesito 40 bytes necesito 40 bytes necesito que hagan 40 bytes en un sitio de la memoria al que yo voy a acceder para ir escribiendo ¿cómo ¿cómo genero 40 bytes en la memoria? la memoria? la memoria los bytes están ahí pero ¿cómo digo estos 40 bytes los voy a usar para escribir entidades una detrás de otra? ¿cómo hago eso? db dv doble y estaba preguntando en Winup es con db ¿qué hace db? decidme ¿qué hace db? db escribe directamente sería una forma de decirlo pero es un poco así voy a probar ¿no? vamos a probar qué hace db voy a poner aquí db por ejemplo y pongo db 88 ¿vale? hexadecimal ¿qué va a pasar ahora cuando compile? yo compilo no se queja ¿no? ¿vale? me dice que ha habido un cambio voy a actualizar un cambio ¿vale? miramos en el main.lst a ver qué ha hecho con ese db ¿no? lo miramos porque como el main.lst nos muestra cómo traduce él lo que nosotros hacemos vamos a ver qué ha hecho ¿qué ha hecho con el db? ¿os fijáis lo que ha hecho con el db? lo ha traducido literalmente a código máquina bueno es que no es que lo haya traducido literalmente es que db significa define byte y define byte es yo digo quiero un 88 aquí y entonces él pone un 88 cuando yo pongo call disable firmware él sabe que call es cd y que hay que poner dos pero cuando yo le digo pon un 88 que es lo que estoy diciendo con db él pone un 88 ni más ni menos eso es lo que hace db yo puedo hacer el programa entero en código máquina poniendo db y empieza a poner los bytes y ya está y es código máquina esto de aquí abajo el call yo puedo poner db cd 05,40 y genero lo que quiero directamente ¿vale? ¿por qué? porque db es ponme esto 88 esta claro si yo pongo un 88 esto va a parar al binario si yo lo abro ahora veréis en el binario el 88 al principio ¿lo veis? ahora hay un 88 solo que ahora si os fijáis bien diréis bueno claro pero si ahora va a ejecutar cuando empiece a ejecutar ejecutará 88 en vez de cd ¿no? lo que quiera que sea que signifique 88 pero no porque si os fijáis bien veréis que ahora esto ha cambiado y aquí pone cargar en la posición 4000 ejecutar en la 4001 porque salta al principio de donde está main ¿vale? porque tenemos un símbolo main aquí que dice main main y main es aquí eso significa que ahí es donde tiene que empezar a ejecutar y no aquí ahí pero ese db88 ya nos da a entender cómo podemos hacer espacio para guardar cosas porque yo puedo hacer así por ejemplo lo voy a poner así y esto serían 4 bytes 4 bytes que los pongo como ab 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 para mirarlo ahora cuando yo compile miro el binario y los veo rápidamente ¿vale? me da igual que sean ceros o que sean otra cosa pero con ab puedo mirar y lo veo ¿vale? vale si me voy al binario veis los ab 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 como yo empiezo a ejecutar aquí ahora sé que en la posición 4000 de memoria tengo 4 bytes en los que pone ab 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 o pone ab podría haber puesto ceros pero lo pongo como ab 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 da igual ya tengo 4 bytes ahí que no son el código y que sé que están ahí entonces yo ya puedo escribir en esos bytes lo que me dé la gana ya están reservados ¿por qué? porque cuando esto se cargue en memoria memoria pondrá ab 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 y yo puedo empezar a escribir ahí lo que yo quiera en esos bytes porque esos bytes no se usan para ninguna otra cosa no voy a romper nada si cambio esos bytes eso es como los reservo digo pongo bytes y a partir de ahí ya puedo usarlos ya está es así de sencillo ¿vale? si ahora quiero crear 10 entidades como esta puedo hacer así pero esto esto es un poco a vosotros nos duele si verdad ahora quiero crear 100 entidades uff verdad si no no me parece que esto sea muy triunfal vale tenemos opciones por ejemplo esta que esto es órdenes que le doy al programa ensambladores repite 10 veces esto ¿vale? esto sería una opción vamos a ver si le gusta y me parece que se queje y ahora me vengo aquí y veis que tengo 10 veces a b a b a b a b esto es más práctico que ponerlo a mano pero en realidad he hecho lo mismo porque esto solamente es traduce esto 10 veces de hecho cuando lo veáis en el LST en la traducción veréis que él ha puesto los 10 a b a b a b a b yo le he dicho repite esto 10 veces 10 veces las que tú quieras cariño no hay problema ¿vale? es así de sencillo ¿vale? lo ha repetido 10 veces solo que yo no he tenido que escribirlo más cosas que existen en el ensamblador que podamos hacer hay otra opción con esto que es la opción .ds ¿vale? y esta opción .ds voy a hacer un pequeño truquete ¿vale? primero voy a poner un db aquí 88 para que veamos y a continuación voy a poner un ds en el que yo tenía 4 bytes y 10 entidades porque claro esto sigue siendo un programa ensamblador el que traduce si yo al traductor le doy dos constantes y una multiplicación él hace la multiplicación y luego ya pone el resultado lo cual a mí me viene bien porque yo aquí lo pongo indicado sé lo que estoy haciendo 4 por 10 ¿vale? 4 bytes por 10 entidades pero no tengo que poner el resultado final él ya lo calcula antes de traducir y ds es definir un string no un string un string de bytes una ristra de bytes ¿de qué tamaño? de 40 quiero que definas 40 bytes ¿vale? ahora os diré por qué he puesto el db 88 ese que habéis visto ahí ¿vale? yo defino la ristra y fijaos que por cierto mirad al principio no pone 88 ¿verdad que no? pone 58 ahora alguien que me diga por qué pone 58 mientras os fijáis que he puesto en ceros ¿vale? porque lo has puesto en decimal creo ¿correcto? es que he puesto db 88 y no 0x 88 entonces lo he puesto en decimal pero en el hexadecimal 88 es 58 claro así que cuidado con estas cosas que si quiero un 88 tengo que decir que quiero un 88 hexadecimal si no si lo pongo en decimal pues evidentemente es otra cosa ¿vale? muy bien fijaos que con el ds él ya ha reservado 40 bytes me ha metido 40 ceros en bytes y ya puedo meter mis 40 bytes ya puedo empezar a meter entidades ahí ya todo lo que había dicho antes de ahora una entidad en esta posición pongo los datos en esta posición ya lo puedo empezar a hacer todo lo que tenía antes porque ya tengo el espacio ya puedo meter código que diga aquí pongo cosas aquí quito cosas eso ya puedo hacerlo para hacerlo más fácil puedo poner aquí una etiqueta que diga entities ¿vale? esto es una etiqueta entonces ahora ya en mi código podría coger y decir en entities escribo no sé qué en entities más 5 escribo no sé cuántos y ya puedo empezar a hacer cosas ¿vale? pero ¿por qué he puesto yo este 88 aquí? ¿qué pasa si lo quito? ¿habrá alguna magia si lo quito? vamos a hacer un truquete fijaos voy a para que lo veáis voy a hacer aquí una instrucción que simplemente haga LDHL entities ¿vale? entities es una etiqueta las etiquetas son un nombre para una dirección de memoria con lo cual cuando yo aquí pongo LDHL como entities lo que estaré metiendo en HL es la dirección de memoria esta esta dirección de memoria la estoy metiendo en HL sin más eso es lo que va a hacer esa instrucción ¿vale? vamos a ver cómo me traduce esto ¿vale? compilo me voy a hacer el ST me voy a ver fijaos veis el 88 está en la posición 0 relativa a mi fichero el entities fijaos que al lado pone que está en la posición 1 por tanto entities vale 1 y eso es lo que pasa aquí cuando pongo LDHL coma entities que crea un 21 0 1 0 0 porque está metiendo la dirección de entities el 1 en HL ¿vale? y esto a continuación son 4 por 10 que si os fijáis que está en la posición 1 y aquí paso en main a la posición 29 en hexadecimal ¿vale? 29 en hexadecimal son la posición 41 ¿vale? estaba en la 1 41 40 más ¿vale? he dejado un espacio de 40 y empiezo a crear más cosas ¿por qué he hecho esto? me voy a ir al binario vais a ver el espacio y vais a ver mi instrucción ¿vale? este es el LDHL ¿lo veis? 21 0 1 40 ¿vale? quiere decir que estoy metiendo en HL la dirección 4001 porque la dirección 4001 es esta donde empieza entities porque esto está justo antes ¿vale? estoy cargando en HL la dirección 4001 ¿de acuerdo? hasta ahí todo bien ¿qué pasa si ahora quito el 88? apuestas ¿alguien que me diga qué va a pasar ahora cuando quite el 88? ¿qué esperaríais que pasase con esta nueva versión? entonces algunos estaréis pensando no voy a contestar porque esto es muy misterioso parece muy simple pero seguro que hay un misterio detrás ¿a qué sí? o os estoy tomando el pelo y es tan simple como parece irá al 4000 pero seguirá siendo el principio de entities es lo esperable ¿no? eso estaba en el byte 4000 lo quito entonces como entities empezaba en 4001 ahora entities empezará en 4000 ¿no? empieza en el LOAD en el LOAD la posición del LOAD es la posición de memoria donde se carga nuestro binario porque como veis nuestro binario solo tiene la información de código máquina no hay más información de ningún tipo esto es una copia en un fichero del código máquina de una porción de memoria pero no hay más información o sea si a mí me dan solo esto yo no sé dónde lo tengo que poner entonces normalmente por eso esto se mete a su vez en otro fichero que es el que lleva una cabecera que dice el stream device que viene a continuación lo tienes que cargar en la posición 4000 y después tienes que saltar a la posición tal ¿vale? eso se hace cuando este fichero se mete en otro pero este como veis no lleva más nada ¿vale? pruebo a ver qué pasa vamos a ver esta magia fijaos también aquí que cuando antes estábamos haciendo cargamos en 4000 y ocupamos hasta la 45D ¿vale? voy a compilar bueno no sé si he salvado no, no he salvado por eso no me ha compilado vale quiero hacer un make no solo un clean señor muy mal ahora ¿notáis alguna ligera diferencia entre lo que pone ahí que ponía antes? fijaos mirad mirad aquí detrás a ver si notáis alguna ligera diferencia empieza en 4028 ¿por qué empieza en 4028? si yo le estoy diciendo que quiero que empiece en 4000 ¿por qué empieza en 4028? de hecho es más fijaos si se ve no se termina de ver aquí lo tengo que desplazar un poquito en la línea de compilación que es esta ¿vale? aquí es cuando ensamblo fijaos que aquí pone codelock 4000 estoy diciendo que quiero que el código vaya a 4000 el área esa que hemos visto como área code es esto quiero que esté en la 4000 ¿vale? y abajo él me dice ah no, 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 no eso en la 4028 la 4000 tú has dicho 4000 me importa un bledo 4028 porque a mí me gusta más la 4000 es que el 4028 es especial es un número que utilizaban los antiguos los antiguos brujos usaban el 4028 le gustaba porque los ceros los interpreta como no información me gusta esa teoría Miguel Ángel me gusta esa teoría vamos a verlo fijamos la traducción primero vamos a ver cómo ha traducido fijaos la traducción se parece mucho a la de antes tenemos el DB28 comentado por tanto no lo traduce el entities efectivamente pasa a la posición 0 y por tanto aquí hay 40 bytes que 40 bytes en esa decimal es un 28 que casualidad ahora el 4028 empieza a tener sentido ¿verdad? y en 4028 igual empieza main y fijaos ahora el binario ahora el binario no tiene ceros ahora el binario empieza donde empieza este ldhl coma entities ¿vale? empieza ahí y dice Damián porque se ha reservado antes la lista de las entidades lo que ha hecho es una cuestión muy sencilla si yo quiero cargar en la posición 4000 y lo primero que quiero es un espacio de 40 bytes y a continuación va mi código en lugar de generar un binario que tiene esos 40 bytes y mi código yo genero un binario que ya no tiene esos 40 bytes solo mi código y en vez de cargarlo en 4000 lo cargo en 4028 con lo cual los 40 bytes anteriores están sin tocar no les pongo nada lo que haya ahí seguirá estando es decir si ahí había información seguirá viendo lo que haya pero no me importa porque tú lo que me has pedido cuando has dicho DS es reserva este espacio reservalo no pon cosas ahí reserva espacio ¿vale? entonces es ese espacio no lo uso y la forma más fácil de no usarlo es en vez de cargar en 4000 cargo en 4028 y por tanto lo que hay de 4000 a 4028 está sin tocar y tú lo usas para lo que quieras esto es lo que ha pasado y por eso había puesto yo el 88 antes porque cuando pongo el 88 eso ya no lo puede hacer porque si tiene que poner un 88 al principio y dejar 40 bytes detrás como el 88 ese tiene que estar ya no hay forma de desplazarme hacia adelante salvo metiendo ceros o cualquier otra cosa porque como habéis visto un binario no tiene ninguna otra información que byte a byte lo que tiene que ir a una posición de memoria entonces no hay más narices si queremos meter algo más adelante que añadir bytes ¿vale? todo esto que os estoy contando es súper útil y lo vais a notar cuando empecéis a hacer vuestros juegos cuando empecéis a hacer vuestros juegos aparte de la parte de entidades que ya habéis visto cómo podéis reservar el espacio y cómo podéis empezar a manejarlo cuando empecéis a hacer vuestros juegos os vais a encontrar situaciones en las que haréis cosas que de repente requieran que algo esté en la posición 40 de memoria ocupará 100 bytes y la siguiente cosa que tenéis es vuestro código en la posición 4000 y si hacéis eso vuestro binario tendrá un saco de ceros en el medio saco de ceros que no hacen falta para nada pero que harán vuestro binario mucho más grande ¿vale? esto es algo que tendréis que mirar es tan sencillo como abrir el binario y si veis una ristra de ceros enorme algo no estoy haciendo bien aquí falla algo ¿vale? entonces eso tenerlo en cuenta porque si no claro una ristra de ceros que no usáis ese espacio de memoria que podríais usar para otra cosa estará bien una ristra de ceros que no se hacéis así que no un saludo o no de ceros o no o no o no de ceros o no o no